muy buenas a todos chavales bienvenidos un día más a pokémon añil vamos a continuar por donde lo dejamos el último día vale y me vine aquí para enseñarle a whiskas vale le he enseñado hidrochorro y esa mierda bueno el gimnasio de tipo fuego y no me la quiero jugar vale también que me ha enseñado enseñado algo más a pikachu le enseña pantalla luz porque me sale mega pikachu hombre es que así me salen unas estadísticas que te mareas en fin por algún motivo me sale mega pikachu vale este es que también es bueno en fin qué iba a decir chavales que tenemos que ir quiero mirar si hemos hemos vencido vencimos a marcial al final es que no me acuerdo vamos a verlo vale vamos a echar un vista a suelo a ver si hemos vencido a marcial o no a ver eres tremendamente fuerte sí vale entonces vamos a ir a la casa del señor del señor psíquico que nos dijo la que había con él que es cuando venciésemos a sabrina fuésemos vale entonces voy a ir por aquí a ver ha vencido a sabrina impresionante muy pocos pueden salir vivos para contarlo me parece esta mega piedra como premio pero sé que creo que no tengo una para hermano ojalá tú eres un súper a la caza de esto una mega la caza muy bien pues entonces nos vamos a nuestra travesía por pueblo paleta dirección isla canela vale mira lo flotando allá atrás mi pobre mi magi correcto por aquí nos quedamos a ver qué pokémon vamos a dejarnos al grillo que tiene por cierto capturamos aquí verdad un chatot correcto a ver hicimos el nido alfa pero no hicimos esta entrenadora es meterme en el agua y parece que mi cuerpo es ligero como una pluma vamos a ver slowking energía y bola bola sombra bola sombra tengo esta va a favor entonces le voy a meter hijo de puta maquinación no me jodas voy a tirar otra bola sombra por si acaso vale fuera uní eso al 55 bien me hundo en las profundidades el siguiente gimnasio está al 59 solo pesco basura necesito desquitar me cago en la puta que esto no me lo habían avisado ostras me solo pesco basura hijo de puta esto tiene tres mágicas verdad ahora para que me saque un guiar a dos un fibas hermano que dice de que de que de que el fibas es una mierda de pokémon tú que sabes de la vida vamos a ver ostras un guiar a dos ves tú ves tú a ver intimidación don't worry volteo cambio te de ltea no me lo puedo creer esto tío vamos a ver lanza dragón a ver sabía que iba a ser más rápido que yo 100 por muy bien guiar a dos sigue así ahora es súper rápido y súper fuerte pero estás caja pino muy bien vale esto si da más o menos experiencia la ira no lleva ningún buen puerto vale vamos a ver tenemos me falta activar esto por aquí que hacía yo que se me está quedando bajo de nivel cabro terremoto pues terremoto es un ataque puede y tiene una cantidad de ataque físico que es brutal entonces vamos a ver que hacemos no tengo ningún ataque de tipo normal vale entonces me da igual un poco vale perfecto hola hija échale un vistazo a mi increíble bañador y a mi increíble equipo pokemon por favor tú no tengas starmin ni cosas de esas gracias lumineo eso es su mierda a ver energibola mátalo tío no me jodas a ver es que no tengo hostias que no tengo esta a favor entonces mucho hace ya vale vale que la witcher eso que es hostia puta voy a sacar eso es de ataque físico 100% esto es como un kingler hostia tiene defensa condiciones como un kingler vale cañón armadura es de tipo fuego hostia te acabas de suicidar colega efectivamente vale ya hemos acabado oye solo quería que pira mi bañador porque has combatido conmigo menuda obsesión tiene vale cebo cebo ee tú quieres ver mi maestría pescando miraste el grillo en la muñeca vamos a ver suana hijo puta como ven pájaro osado no me debería hacer mucho me ha quitado mucho porque pájaro osado mete mucho pero lo voy a matar por 4 como un castillo de grande vale gastrodon animalico eh vaya por 4 se va a llevar esto no lo aguanta eh mire como lo bajo la vida de rápido loco ah se me ha partido el sedal no te jodas vale como no hay un buscado de objetos ni nada de eso pues a voleo a ver si cae la breva y la canela en la canela no hemos capturado vale entonces vamos a ver que pokemon hay hostia un sidra hermano vosotros crees que yo puedo tener suerte pescando muy bien la lente de la verdad muy útil sinceramente a ver registrar por favor por favor primer pokemon de y la canela dios un putisimo sidra hermano vale 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 podemos tener un kindra podemos tener un kindra así que cuidado vale le vamos a bajar de momento el ataque especial vale vale vida en naranja vale danza dragón vale tiene danza dragón disparo certero que no se lo que es a ver eh diga por favor captura uno dos tres joder vámonos dios loco vale meta suya nivel cincuenta y cuatro dios muy bien mmm que le vamos a poner que le vamos a poner aquí que nombre le podemos poner vamos a ponerle yose vale no es el mismo yose que el del grillo es otro yose diferente muy bien muy bien de loco si hermano tenemos un kindra a ver vamos a ver vale kindra está ahí por si palma samurai vale entonces es una baza que tenemos la naturaleza y eso me da igual porque se la puedo cambiar pero quiero ver la estadística vale punto tóxico bueno bueno cuando evolucione tendrá otra cosa bueno en velocidad malo en ataque disparo certero un potente disparo de agua suele ser crítico hidrobomba ráfaga escamas no me gusta esto y danza dragón si me gusta muy bien pues chavales vamos dirección mansión pokemon a ver así que que pokemon podemos utilizar ahí con que pokemon podemos entrar ahí vamos a empezar con el lagging bueno en verdad es que pikachu bueno samurái que tiene viraje hostia que se me muere aquí fuera del agua a ver anda en busca del líder de gimnasio de esta isla pues has tenido suerte lo tienes ante ti soy blaine científico experto del tipo fuego y maestro de los acertijos no obstante lo más preciso sería decir que tu suerte ha sido a media ya que tenemos un contratiempo como puedes observar este gran caserío ha vivido tiempos mejores antes solía ser un laboratorio dotado de una tecnología muy avanzada pero un desafortunado un incendio originado por un experimento fallido lo arrasó todo el team rocket lleva varias noches merodeando por los alrededores acechando la mansión puede que simplemente pretendan colarse para robar objetos de valor o puede que se trate de un motivo más profundo este es el reto que te propongo si quieres enfrentarte a mi entra en la mansión quemada y resuelve el enigma que está buscando el team rocket allí dentro si te estás haciendo con las medallas con tanto de nuevo como se cuenta te resultará una tarea sencilla esperaré pacientemente a que me traigan los resultados de tus pesquisas buena suerte vale vamos a ver voy a cambiar esto porque no se me da la impresión de que vamos a ver mansión quemada hostia que temazo vale mmm poker radar hostia ese pokemon del final hermano hostia el hostillo hormiguero vale vale hay un guillet la evolución de guillet y un magmar y un rápida me encantaría mi pokemon de tipo fuego favorito vamos a ver anti quemadura bueno menos más que llevo entonces a whiska de primera opción estos son escaleras si hostias ah eres un fantasma de los que murieron en el incendio pues no la verdad ladrón cesar frostlass vale oh oh maquinación a que es un throark a que es un throark hijo puta bueno le bajo el ataque vale y puño drenaje resarcimiento eso que hay no tengo ni idea vale deleteado vamos a ver ok frostlass me lo quedo hostia puta oh dios vale pues para ser un fantasma como reparte quizá lo dejo como estaba ¿verdad chavales? vale primer mierda primer pokemon de la mansión ostias golurk me gusta ostias bueno le voy a bajar más todavía el ataque físico vale cuerpo pesado menos mal pocaso bol veloz bol ultra bol vamos a ver si lo capturamos uno dos tres vámonos que locos vale ¿quién va a ser este? pokemon automaton quieres ponerle un apodo pues le podemos poner a ver este es el remucho este es el remucho vale lo transferido al pc de alguien vale ya hemos capturado aquí perfecto aquí hace falta activar la lo de mutu ¿no? la estatua de mutu que tiene que ah no esto es un persian piedra fuego más pp piedra lunar piedra lunar vale se ha cerrado esto hay unas escaleras las vamos a subir hijo puta etu has venido a robar los objetos valiosos de la mansión pues me temo que llegas tarde eso lo veremos ahora maquina toxicitricity este vale muy bien terremoto hostias menos mal que lo he matado scrafty que es mejor que enfrentarse a un scrafty con un scrafty tiene la intimidación también no puño y drenaje trepa roca perfecto seguro full seguro full seguro full sé que hay ladrón que son todos de su condición efectivamente pues esto es un folladero esto me voy a perder aquí que flipa vale hay una pokebola ahí por aquí no puedo hacer nada y esto que pasa aquí mierda calcio hermano venga que me va a salir en rápida y me voy a rayar venga a ver diario 5 de julio Perú Suramérica un nuevo tipo de pokemon fue descubierto en el interior de la selva se cree que podría tratarse del pokemon ancestral Mew el primer pokemon de todos en habitar nuestro mundo coño mira los peruanos que máquina ah bueno siento no me pegue vale a ver vale a ver que puerta se me ha abierto a mi aquí se ha abierto esta de aquí arenas ardientes y eso hace a ver 11 de julio 11 de julio el ejemplar de Mew que buscábamos aparentemente lleva milenios muertos sin embargo hemos encontrado muestras de su ADN en una tabla antigua llevaremos este ADN al laboratorio de inmediato para hacer pruebas el proyecto Mewtwo a ver me han dado arenas ardiente ponía 90 y algo 97 pueden causar quemadura no puedo aprenderlo barbo wicca porque mierda vale entonces hay dos escaleras vamos a ver primero lo que hay por aquí piedra noche a buena hora a buena hora me da esta piedra super útil la hora la piedra esta vale vale elixir muy bien no se salir este viejo lucar es un enorme laberinto muy bien shiftry samurai vale eso me mete un viaje que me deja hecho bicarbonate tengo algún ataque de tipo bicho rayos señal lo quité pues pin flaco bajo el ataque por si me hace resarcimiento eso tiene pinta de que es cuando ataque yo verdad danza espada cuidado cuidado con danza espada mátalo no lo vas a matar pero casi escabel concha a ver danza espada muy bien búfate búfate va a ser el más fuerte del cementerio muy bien vale el auténtico laberinto es el de tu corazón vale los niveles hay que controlarlo eh ya estamos con lo de tirarme para un lado o para otro tío pura total vamos a probar lo de tirarnos a ver ahí vale hostia que caiga abajo del to me tira por el de la izquierda ¿verdad? aquí estoy ¿dónde estoy? vale en la salida ¿no? vale estoy en la salida opción más uff menos más opción máxima rayo solar un ataque de tipo el ataque de tipo planta de los más potentes que hay evidentemente es lentísimo pero hostia puta me va a salir un rápida no por favor ¿qué es eso? eso se lleva tremendo por cuatro tremendo por cuatro además vale es como salgo yo de aquí tengo que salir ¿no? vale uy uy dios como lo he esquivado soy roviño a ver vale no me tengo que tirar ¿vale? eso ya lo he comprobado para tirarme es por la derecha ahora tengo que enfrentarme a esta tía me cago en la puta no por favor Durant paso paso eh este es un hijo de puta me va a dar mucho por culo dios por favor ¿podés esquivar? ah que le he dado terremoto eres un perro y me la has liado eres un perro y me la has liado ahora tengo que gastar un vial tío ahora tengo que gastar un putísimo vial tontamente ya está aquí está gastado está intentando acceder al laboratorio del piso superior vamos a ver magmar terremoto lo mata si lo mata vale behem eso que es el man es la evolución del LGMS bueno es que no sé tiene nombres parecidos correctos es la evolución a ver no lo voy a matar paz mental muy útil la paz mental compadre muerto unieso el 56 puedes pasar pero no curioso es demasiado iba a pasar si me dejases tú fíjate muy bien chavales vamos a ver un combatillo más o así dejamos el capítulo de ir por aquí vale vamos a leer esto 11 de septiembre un día antes de mi cumpleaños Mewtwo es demasiado poderoso no podremos contener su fuerza durante mucho tiempo el señor Giovanin insiste en seguir con las pruebas y aumentar sus capacidades psíquicas tanto como sea posible esto no se no se nos ha ido de las manos eco en lo profundo no podemos escapar he visto unos tipos de negros no parecían ladrones normales serían del team rocket y por qué peleas conmigo científica maxi rotum rotum infortunio sustituto que perro vale otra vez porque tire de sustituto me da igual venga otro sustituto venga alto voltaje cuidado lo mato es que se ha suicidado metal 55 de Sara desarmé 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 puede estar puede estar muy bien la verdad voy a quitarme puño de hielo porque tengo lo de fuerza que es de roca ten cuidado hombre el suelo podría romperse bajo nuestros pies ten cuidado todo niño que me cuenta vamos a ver piedra alba vale vale se me ha abierto aquí alguna puerta se me ha cerrado una puerta vale chavales vamos a dejarlo después de este combate vale he venido para ver si podía rescatar algo del laboratorio pero todo se encuentra en un estado lamentable a que has venido tú voy a ganarte siguiente pregunta elioski 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 campo eléctrico normal eléctrico bueno caja pino igualmente pero mira está bien está gracioso camerupt agua fría vale estallido dios me ha quitado nada vale perfecto vaya bicharraco el whiska sualo bueno tengo terremoto no me envenene vale mira la carilla que tiene ese bigotillo parece el tito paco a ver bomba luego venga por favor me va a envenenar vale es que envenenándome me he encontrado con algo que no esperaba es que me obliga a curarme ahora y se me acabaron los pokebiales que bien pues chavales vale mierda hostia bichar hostia que voy a no hombre se hubiera tocado eso flipa fuego fatuo bueno porque hay piedra en fin chavales vamos a dejar el capítulo por aquí vale así que muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí nos vemos en el siguiente capítulo vale que será bueno voy a ir al centro pokemon recargo los pokebiales y vendré aquí de nuevo así que cuidado mucho nos vemos en el siguiente capítulo hasta luego chavales 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 Gracias.